Hola a todos y bienvenidos a Uma Manualidades Hoy es lunes y toca Personaje del Día Y esta semana vamos a hacer a John Nieve Uno de los personajes más importantes de la serie Juego de Tronos Y como la semana pasada terminó la serie y no tendremos capítulos hasta dentro de un tiempo Vamos a hacer manualidades de Juego de Tronos Y vamos a descubrir 5 curiosidades que quizás no sabías En primer lugar con un papel de color carne haremos la parte de la cara Y para la parte inferior utilizaremos una cartulina negra para hacer el traje de John Nieve El escritor de los libros de Juego de Tronos se inspiró en sus propias tortugas para escribir la saga Sus 5 o 6 tortugas viven en un acuario con un castillo Y solía fantasear sobre sus guerras en el reino de las tortugas Con una circunferencia de cartulina negra taparemos la parte de arriba de nuestro rollo de papel Y con una tira de cartulina negra le haremos los flecos de su vestido ¿Sabíais que la actriz que interpreta a Sansa adoptó al perro que interpretaba a su lobo en la vida real? Con un lápiz de color gris le acabaremos de dibujar unos detalles Montaremos el traje y le pegaremos la cabeza A continuación nos pondremos a hacer el pelo de Jon Snow La serie de Juego de Tronos es tan exitosa que en el año 2012 en Estados Unidos 160 bebés fueron llamados Khaleesi Recortaremos unas tiras de cartulina negra que doblaremos en forma de zig zag Y con ayuda de la silicona caliente las iremos pegando a la parte superior Con una cartulina gris le haremos una espada Y con un poquito de cartulina de color carne le haremos la nariz A continuación haremos la capa Para eso utilizaremos un poco de fieltro y lana de color negro Y por cierto ¿Sabíais que muchas de las capas que se utilizan en Hibernalia son en realidad alfombras de Ikea? Acabaremos por hacer los detalles de la cara Un gigote, una barba Y la última curiosidad ¿Sabíais que el trono de hierro se construyó con una base de madera y cientos de espadas fundidas en ella? Tardaron más de dos meses en llevarlo a cabo Y hasta aquí el personaje del día de hoy Espero que os haya gustado Recordad darle un like Suscribiros al canal Darle a la campanita Y no olvidéis que si os gustan los personajes del día Tenemos un montón de personajes por descubrir en nuestra página web ¡No te los pierdas! Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Con muchas ideas más ¡Adiós! ¡Gracias!